¿Cuál va a dar? A ver... Que plaza... Ser mojar... Le me bel bebi piel Eudo un parroquera Mina madurita In un convento Quifreras me toquen Y aint me oveio... No tendo... Muita grana Con gente... Bem bacana... Que te vejo... E por culpa... De ser grato abacanado Ser mulher bem... Fue miha única ilusión Y esquecendo por completo... O meu passar... A un varón... Enfreguei meu corazón... Oji... Danço tanto... O milonguer... Me llamar loca... Seira que for... Sou flor da lama... Uma qualquer... Culpa del hombre... Que me engano... O homem... Mientras as luces... Me corren... E a alegria... Nunca veré... Eu vendo beijos... E eu vendo amores... Para el que ser... Aquele... Que já foi... Que plaza... Ser mujer... Ser mujer... Ser mujer... Gracias por ver el video.